¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa vamos a entender algo muy importante. El estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión quisiera conversar con ustedes este asunto de descorchar una botella de champán o de cava. Es probable que usted haya visto muchas veces como se descorcha una botella y que a algunas personas les gusta que se derrame. No es la práctica más saludable, primero porque puede manchar el mantel o la ropa de la gente, pero segundo porque el champán suele ser muy caro y no vale la pena desperdiciarlo. Las botellas de champán o de cava deben descorcharse poco a poco, girando en un solo sentido el tapón hasta que entre un poco de aire. Cuando entró un poco de aire a la botella es cuando ya se puede sacar el tapón fácilmente. Algunas personas les gusta apuntar con el tapón hacia algo o hacia alguien porque existe esta tradición de que a quien le cae el tapón se va a cazar. Pero aún así no es muy conveniente esta práctica porque sale disparado con fuerza y podría pegarle algún objeto, podría pegarle una copa y además romperla. La forma adecuada de destapar una champán o un cava es girando el tapón poco a poco. Hay que quitar primero la envoltura metálica y después la jaula. Hay que hacer este movimiento poco a poco, todo es despacio. Y entonces procedemos a sujetar bien la botella y empezar a darle vuelta. Aquí en este momento es cuando usted con el pulgar puede empujarlo para que salga volando, que no es la práctica más recomendable. Lo mejor que podemos hacer es seguir girando, girando poco a poco. Ve usted, sale libremente el corcho y no se derrama nunca la botella. Y esto ya es el momento de servirlo y servirlo por favor a un tercio. Para que se pueda oxigenar bien el líquido y dejar que se enfríe la copa, que un poco o que totalmente baje la espuma. Y entonces puede usted proceder a tomarlo y a brindar con los amigos. Salud. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Bip de salmón. Necesitamos salmón cortado en cuadros. Chiles y potle. Una taza de crema. Queso crema. Y lo agregamos todo en la licuadora y mezclamos. Ponemos el dip en un bowl. Agregando seis piezas de rabo de cebolla cortada en pedacitos. Y algo de sal. Y mezclamos todo. Y eso es todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento. Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores. Y más de dos millones de visualizaciones mensuales. Y con estos dos millones de visualizaciones. Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.